Muchas gracias Amor, una palabra De ser revenida A veces se esconden Otros deseos Lo mío es un herido Broca del alma Me roba la calma Corazón, corazón Yo necesito Que me quieras Un poquito No sé decir de otro modo Que yo me muero Por mí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es un delito Que me dejes Sensible Simple de más El sentimiento El sentimiento No quiere palabras Pues las palabras Se van con el tiempo Corazón, corazón Corazón Yo necesito Que me quieras Un poquito No sé decir de otro modo Que yo me muero Por ti Por ti Corazón, corazón Corazón, corazón Es un delito Corazón, corazón Que me dejes Que me dejes Tan solito No sé decir de otro modo Lo que yo siento Por ti Por ti Corazón, corazón Es tan bonito Es tan bonito Alcanzar el infinito Pues cuando sueño contigo El cielo baja hasta mi Palabras son palabras